De colores, de colores que dicen los campos de la primavera. De colores, de colores son los camarillos que ven desde afuera. De colores, de colores que se van de morir, ven a lucir. Y por eso los grandes sabores, de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes sabores, de muchos colores me gustan a mí. Canta el gallo, la gallina con el cara, 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 cara. Los poñeros, los poñeros con el pío, 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 pío. Y por eso los grandes sabores, de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes sabores, de muchos colores me gustan a mí. Carla, get in there. I'm back here now. Let's bring in your ears so you can see. De colores, de colores son los campos de la primavera. De colores, de colores son los pajarillos que ven desde afuera. De colores, de colores, de colores que ven desde afuera. Y por eso los grandes sabores, de muchos colores me gustan a mí. Canta el gallo, canta el gallo, canta el gallo con el pío, 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 pío. Y por eso los grandes sabores, de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes sabores, de muchos colores me gustan a mí.